Hola tejedores, ¿cómo estáis? Hoy voy a continuar realizando aquel curso, o el curso que tenemos en el canal, de curso de ganchillo y crochet. Hoy nos toca el punto alto y el punto triple alto. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros pinchando en el botón. Abajo hay un botón y una campanita para suscribiros. Deciros también que en una parte determinada del vídeo va a ir a cámara lenta, para que vosotros podáis ver exactamente cómo se hace el punto. Tanto en el punto doble alto, como en el triple punto alto. Pues nada chicos, solo deciros que cojáis aguja y lana y que comenzamos. Para realizar nuestro doble punto alto, lo que tenemos que hacer son cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Cogemos hebra, una. Volvemos nuevamente a coger dos hebras. Pinchamos en este primero no, nos vamos al segundo. Y pinchamos, y hacemos dos, por las otras dos, y por las otras dos hebras. Cogemos hebra, volvemos nuevamente a coger hebra. Pinchamos en el siguiente punto, sacamos, por dos, y por las otras dos. Cogemos hebra, nuevamente cogemos hebra, pinchamos, sacamos. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Pues pasamos por dos, y luego por las otras dos. Cogemos hebra, que me acerco lo máximo posible. Cogemos hebra, otra hebra, pinchamos, sacamos. Tenemos dos, por dos, y por las otras dos. Cogemos hebra, otra hebra, otra hebra, otra hebra. Damos la vuelta a nuestra labor. Cuatro cadenetas. Una, dos, tres, y cuatro. Cogemos hebra, volvemos nuevamente a coger hebra. Pinchamos en este primero no, nos vamos al siguiente. Tenemos cuatro, por dos, por dos, y por dos. Una hebra, otra hebra, por dos, y por los otros dos. Así se realiza nuestro doble punto alto. Pero si imagináis que tenéis que hacer por lo que sea, para una labor super abundante, un triple punto doble alto, flipante, ¿no? Pues os voy a enseñar a hacerlo. Se coge y se hacen cinco cadenetas, chicas. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Visteis que hemos cogido dos hebras? Pues aquí tenemos que coger tres. Una, dos, y tres. Sujetamos un poco por el dedo para que no se nos escapen. En este primero no. Nos vamos al segundo. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos cinco hebras. Entonces pasamos por una. Venga. Por las otras dos. Venga. Por otros dos. Y por otros dos. Mirad qué pedazo punto. Pues este es el doble, triple punto alto. Lo vais a utilizar poco en crochet, pero bueno, lo podéis utilizar, ¿eh? Para determinadas cosas. Una, dos, y tres. Pero bueno, quería enseñaroslo por si acaso. Por dos. Por dos. Por dos. Y por dos. Una, dos, y tres. Sujetar un poco con el dedo para que no se os vaya. Pinchamos en el siguiente punto. Sacamos. Por dos. Por dos. Por dos. Y por dos. Una, dos, y tres. Pinchamos. Por dos. Por dos. Por dos. Y por dos. Y por dos. Y por dos. y tenemos el doble punto alto y el triple doble punto bueno lo que quiero explicaros es el dibujo que os vais a encontrar cuando encontréis un doble punto alto en un patrón que es sencillamente este una raya una raya y otra raya el punto alto recordar que era uno así pues el doble alto os lo encontraréis así pero si os encontráis un triple alto pues un triple alto os lo vais a encontrar aquí aquí y aquí este es un triple alto este de aquí deciros que las iniciales para el doble punto alto es p punto d de doble punto alt que no sé si lo veréis muy bien mirar punto doble alto y alto y en inglés cogeros una libreta y apuntaros lo es trc el triple punto alto estará así p punto a punto t y en inglés tendréis de punto tr estas son las iniciales las otras ya las hemos dado en las otras clases de de ganchillo así que nada chicos sólo deciros que nos vemos en un momento bueno ya habéis visto que el punto doble alto y el punto triple alto es muy sencillo de realizar con lo cual no tenéis ningún problema con él que os haya servido dejarme en comentarios se os ha servido la parte en la que yo os lo pongo en a cámara lenta para así en otros tutoriales o en otros vídeos poder hacerlo pues para poder ayudaros a que podáis comprender bien los puntos básicos sobre todo porque a partir de aquí pues podréis realizar un montón de proyectos para regalar para vender para lo que queráis pues nada chicos sólo deciros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis que compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello y un beso muy muy fuerte de silvia de de verdad a crochet